que se me anda ingriendo y arriba la calera señores y arriba la calera gracias amiga la guarda de trojes aquí está grabando para todos ustedes para la página Valparo Zacatecas y sus lugares distribuyela en todo tenía tiempo grabando pero nunca había querido decir quién era pero la gente dice pues diga quién es la guarda de trojes yo soy la guarda de trojes en facebook arriba los rodríguez bienvenida gracias hola amigos y seguidores de la página Valparo Zacatecas y sus lugares ahora nos encontramos en camino a la calera de San Miguel venimos a grabar la fiesta de la calera el día de hoy es 10 de febrero 2022 para todos ustedes amigos y seguidores vamos a disfrutar un momento de este bonito panorama de la vista tan maravillosa que se puede observar desde aquí caminando, metiéndote entre la hierba para que las cosas se puedan ver desde otro ángulo y por qué no caminar un poquito para para que ustedes puedan disfrutar de una manera más tranquila del rancho buenos días buenos días señor buenos días señorita aquí andamos en la calera mire venimos a ver su fiesta muchísimas gracias le agradezco no sé quién la invitó pero es bienvenida le agradezco el esfuerzo que está haciendo usted en venir estamos celebrando el 82 aniversario de nuestro ejido San Miguel y Reforma fundado orgullosamente lo digo por mi padre que en paz descanse José Piña Vásquez que fue el fundador de este ejido ¿cómo se llama usted señor? yo me llamo J. Ascensión Piña Flores amigo del valle y amigo mío porque ya nos conocemos y amigo suyo porque la conozco de mucho tiempo no sabía que usted era el organizador pero pues sí lo conozco señor y con el apoyo de muchos amigos de ejidatarios paisanos y paisanos también quiero mandarle un saludo muy especial a mi familia en California a la familia Piña Flores quiero mandarle también otro saludo con todo el afecto del mundo y la estimación a Isidro Muro Tapia a Gerardo Telles Romero a Fernando Telles Romero muchísimas gracias por su por su apoyo que nos han brindado que Dios los bendiga ¿dónde radican ellos? y ellos radican en el norte de Carolina muy bien pues un saludo para ellos paisanos de allá mis saludos gracias a ellos y a los ejidatarios compañeros estamos logrando lograr pues un aniversario más celebrar un aniversario más que de nuestro rancho y de nuestro ejido que orgullosamente es casa de ustedes que nos va a presumir fotos muy antiguas ¿verdad? este es el ejido del salón digital de Francisco Villa si gracias ¿qué realizan aquí? ¿juntas o...? ¿es el salón digital? si ¿él es su señor padre? es la fotografía de mi padre el señor y fundador de este ejido José Piña Vásquez y tiene un reconocimiento por un presidente municipal el ciudadano Javier Flores Reyes ¿es del 89? de 1989 por eso la fiesta el día de hoy ¿verdad? por eso es el aniversario de este año y aquí se encuentran miembros de la primera defensa en aquellos años Samuel Castro ¿de dónde? ¿de aquí para acá? de Samuel Castro además de don José Tellez Francisco García este señor no lo conozco Marramiro Beltrán y este señor no lo identifico pero y aquí está la fotografía del fundador de la defensa don Francisco García Romero ahí mañana ellos son gente de historia que ha participado que fueron los principales ejidatarios de este rancho de este ejido señorita gracias por su intervención gracias a usted por enseñar nuestras fotos tan bonitas y pues me imagino que aquí aquí así están vienen todos los ejidatarios que hacen reguanes en 1942 cuando los primeros ejidatarios se vinieron a vivir aquí originarios de San Miguel sí señor déjeme les ofre una muchas gracias arriba la cadera arriba la cadera muchas gracias vengase vengase mande el primo Kyle quiere mandar un saludo para alguien señor ahorita mandeselo a sus familiares sí pues aquí este mandame un saludo primo principalmente a mi primo es el que anda organizando muy bien y nosotros le damos el apoyo y le damos la muchas gracias un buen evento señor muchas felicidades como se llama platíquenos algo don Miguel por ejemplo del origen de los primeros caídos en lucha por el ejido bueno yo que tengo conocimiento el primero caído que hubo aquí en el ejido de San Miguel fue este Pancho Beltrán don Pancho Beltrán y lo mató este un este uno que después de general que se llamó Pedro Quintanaro ahí en un rodeo ahí en la puerta del potrero sí señor y enseguida el hermano de él lo acribillaron los cristeros allí en el llano que se llama el llano entonces este en el en el en el portín que decían que era de la hacienda de San Miguel ahí estaban los defensores los defensores de la causa pero era nos van a sacar una fata de la hacienda de la hacienda de la hat de la hacienda de la hacienda Fernando Muro García. Don Fernando Muro, de aquí de La Calera. Sí. Bien, hayas, señor. ¿Quieren mandar un saludo para quien guste y quiera? Sí, para mis hijos están allá. A Cuco y a Cruz. Y a Nena y a Martina. No, pues un saludo para ellos. Y que se perdieron la fiesta, ¿verdad? Sí. Pues bueno, disfrutaremos por ellos. ¿Gustan mandar un saludo, señores? Ya sé, ya sé. Diga, no dejan comer a gusto. Si no, como, yo ahorita le nos dice. Está muy tañudo el chiharrón todavía. Es que son cueritos apenas. Todavía no están. Nomás que nos desesperamos y agarramos nuestro taquito. Todos hay algunos. Están más buenos y con limoncita, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted, señor? Euterio García. Don Eleuterio, mande un saludo para su gente. El ciudadano de aquí de La Calera. Sí, señor, en su fiesta, ¿verdad? En la fiesta de cada año. Llevamos 82, 82 años. Bendito Dios. 82 años que se hace la fiesta, no que tengo yo todavía. Diga, no, no, no. No, 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 celebrando. De todos modos le mandamos un saludo a los muchachos que tenemos allá. Chacho, Frankie, Ceci y sus familias de ellos y más amigos que están por allá. Y toda la gente de La Calera que están lejos y están anhelando, señor. Yo, mi intención es grabar porque la gente que no puede venir quieren ver cómo están pasándola aquí. Cómo estamos pasando. Es una fiestista de cada año muy recordada de todos. Claro. Los garaños de aquí. Claro, señor. No más que los viejos ya se murieron todos. Dale, aquí seguimos. ¡No, no, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 No me acabo de subirme, no, no lo ando haciendo. A lo mejor sí, calándome, ha sido de caballo el nombre. Toda la vida. Sí, pues lo que bien se aprende. ¿Usted, señor, quiere mandar un saludo? Tiene hasta estilo para montar. Oiga, pues es que eso es lo primero. El estilo. No, pues quiero un saludo a toda la gente de San Mateo. Y aparte de su amigo Chava Bonilla, que está mostrando un chicharrón en el aniversario del ejido aquí de la Calera San Miguel. Aprovechando un saludo para mi amiga Herminia Caso, que está por allá radicando en Los Ángeles, California. Para ella y para todas sus hermanas, para su señora madre, para Don José Caso. Y pues aquí estamos y ánimo. Gracias, señor. Dios lo bendiga. Gracias. ¿Usted, joven? ¿Así está bien? Ok. ¿Usted quiere mandar un saludo? No, pues igual para mi hermano Oscar. Oscar, si nos va a ver el video usted. Igual estamos grabando para mi página también. ¿Cómo se llama su página? Se llama La Tierra de la Tierra. Ah, ok. Y también estamos tomando desde la mañana y ahí para que vean aquí y allá. Claro, es que esto es... Eso se trata, hombre, que la gente... La gente quiere ver, ¿verdad? Quiere ver. Y no, miren nomás estos carroncitos. No, no, sí. 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 Está bien, señor. Yo también sigo su página. Muchas felicidades. Ah, no, pues igual yo también la suya. Soy un seguidor. Yo quedo destacado ahí. Ah, muchas gracias. Pues estamos echándole ganas. La gente quiere ver, ¿verdad? Eso. Y que vea. Que vea lo que estamos disfrutando aquí porque pues mucha gente está... Mucha gente de aquí quiere estar aquí pero pues no se puede. Gracias, señor. Ahora sí mande su saludo, señor. Ahorita ya se escucha. Si lo vienes a comer, ¿verdad? Porque estoy comiendo. No, miren. Están calentitos. No, sí, sí, señor. No, sí, 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 sí. No, sí, 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 sí. No, sí, 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 sí. No, sí, 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 sí. No, sí, 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 sí. No, sí, 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 sí. No, sí, 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 sí. Sí, 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 sí a ver primero hermano las palabras primero hermano no 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 te engranes bueno pocas veces vengo pero ahora estoy contento porque vengo vengo a celebrar el 82 digite el aniversario y ahora estoy aquí pocas veces vengo pero ahora estoy aquí pues que se repita señor próximo año aquí mero véngase otra vez aquí en mi tierra aquí nací y mientras podamos estamos viniendo está bien un saludo a don salomón de carolina del norte don salomón que don salomón piña en el pueblito de aseguro de aseguro a mi hermana chel a todos los familiares que viven ahí a todos los que nos ven verdad es imposible recordar de repente a todos los que se acuerden de usted aquí está la raza de la calera para todos saludos saludos con tequila con cerveza con lo que se pueda verdad aquí está el comisario a ver don comisario echenos un saludo aquí está la autoridad un saludo para todos los paisanos de la calera que estamos aquí nosotros festejando este aniversario y a todos los que no quiero venir compañeros de nosotros que están por allá en Estados Unidos un saludo para todos que aquí estamos con este convivio echando fiesta ¿verdad? hay que festejar señor mire la vida ya simplemente estamos vivos y podemos estar aquí ahorita me gusta que podamos ya con esta epidemia que no nos acaba hacer nada necesitamos hacer un poquito este evento que no se acabe la tradición sí señor a ver usted señor ¿cómo se llama? mándenos un saludo no pues yo también le doy un saludo a todos los paisanos de Estados Unidos de Estados Unidos ¿usted señor? pues ya le había dicho pero ¿qué quiere decir de vuelta? díganos para que lo escuche todo mundo pues no muchas saludos a todos mis hijos a Braceli a Braceli ahí están las penadas hasta acá mandame un saludo díganos un saludo a mis hermanos que no se encuentran en aquí yo soy hijo de Jesús Tapia y que la tarde de los que fumaron me quiere decir ¿cómo se llama usted señor? un hijo de México armado siéntese bienvenido bienvenido señor gracias por estar aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papá! ¡Sí, por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 a carolina pero quien damos a juan bonilla realmente muy bien a juan bonilla donde nos escucha el donde nos mira eso no no pues un placer señores gracias siganlo pasando bonito gracias ya no trabaje tanto ahora es día de fiesta ya apláquense ya vamos a la fiesta ya vamos a pegar la tránsula para llevar los animales al rodeo ah ok ok vamos a bajar este señor gusta mandar un saludo para alguien por allá a carolina del norte y a california en colorado a todos mis hijos de parte de quien señor de parte de rodrigo hurtado su papá de ellos muy bien don rodrigo hurtado y ahí este nos la estamos pasando a gusto ahorita y ahí andamos está muy tranquilo bendita dios verdad así se disfruta a gusto la fiesta todo tranquilo y este ahorita nos vamos a ir al rodeo a lo mejor bajo mi hermano está allá en el rodeo si ahí voy a andar señor ok entonces allá nos vemos claro que si señor a todos mis hijos si señor hijas y yernos y todo todos los que nos están mirando allá los miren el rodeo señor está bien gracias usted mande su saludo de una vez a la ruta de la carrera a mis hermanos a Rigo a todos los que están allá viendo para allá aquí andamos aquí echándole ganas para el rodeo claro que sí señor dale pues ¿cómo se llama usted señor? víctor con víctor échale ganas ya sabe que es bien pichi trabajador usted no para señor ya hay que échale ganas gracias pues aquí está para todos ustedes este es el ambiente de la calera gente humilde sencilla este trabajadora andan muy animados con el rodeo y pues aquí con la música todo lo que da aquí el salón ejidal de la calera pues la escuela y todo vamos a grabar todo lo que se pueda bendito Dios este nunca había venido pero pues sí la gente muy muy amable muy linda para todos ustedes aquí seguiré poniendo cachitas de todo lo que vayamos mirando gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Usted es fuerte, señor. Fuertote. Gracias. De madera fina, señor. Gracias. ¿Cuál es su nombre, señor? Gracias. Ramiro Beltrán Martínez. Arriba, don Ramiro. Arriba, arriba. Yo quiero que todos sepan que Ramiro Beltrán Ramírez es nieto, nieto de Julio Martínez, Martínez y Talamantes. Para que la gente sepa. Para que la gente sepa. Sí, no sé, a ver, que le mocharon la cabeza. En los tientos de la silla. Julio Martínez, que le mocharon la cabeza, se la trajeron en los tientos de la silla. A Valparaíso. Sí, señor. Era mi abuelito. Y lo estimo porque me está dando potencia y poder todavía. No. De andar pisoteando la tierra. Sí, señor. Así es. Y así va a ser por muchos años más. Primeramente, Dios. Gracias, gracias. Ramiro. ¿Qué más quieres? ¿Qué quieres que te cante? No, no, ya. Pues ya se nos terminó, ya. Muchas gracias, Ramiro. Yo te lo pago por tu apoyo. Tú eres uno de los que me impulsaron. Mientras que viva. Hacer este evento. Yo te lo pago, Ramiro. No, no hay que hacerlo. Te reconozco. ¿Quién eres? Al cabo, no nos llevamos nada. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tierra, chico. Tierra, tierra. Tierra, tierra. Le digo aquí a un amigo que tengo, al Pitacochi, que me abra la cajolita de mi caja y me eche el puño de tierra por podérmelo llevar. Pues arriba la caja que me llevo. ¿Sí, no? Tierra. No me llevo nada. Mira, y echándomelo en la trompa, puedo llevármelo. No digas eso. No digas eso. No digas eso. No digas eso. No, no. Próximo, mire. Yo te lo pago. Mire, próximo año, aquí vamos a estar primeramente. Dios, eh. Dios nos presta dinero. Yo aquí, aquí voy a estar. Le invitamos, va a haber una fiestecita, creo. Muchas gracias. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Que la fiesta, que la fiesta ya se acabó, ya se va todo el mundo. Vamos al siguiente episodio. No, vámonos. Vámonos al rodeo. Vámonos. Allá los miro, señores, eh. Gracias. Con permiso. Gracias, propio. Díganos adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, señor. ¿Qué, señor, va a entrar al rodeo? Vamos, si te gusta. Vámonos. Vámonos. Mira nada más, qué chulo. ¿Cómo se llama el caballo? No tiene nombre. Tomás, el malquerido. ¿El querido o el malquerido? El malquerido. A ver, damos una demostración, una vueltecita. Y dice que le gusta pasear a los muchachos. Mire. ¿Está bonito? Sí, muy precioso. Rancho La Bonita. Chulada. ¿Dónde está su rancho, oiga? En San Juan de Abajo. ¿En San Juan? En Chula Bonita. No sé dónde, fíjese. En San Juan de Abajo, sí. Está muy bonito el caballo. Muchas gracias, que le haya gustado. Fíjeme su caballo para que me saquen una foto. Claro que sí. Sí, señor, súbase. Dice que ahorita coleando. Bien, bien. El recuerdo, sí, bueno. Aquí, aquí está. No, no, sí, señor. Ahí lo busco. Sí, dale, que le va bien. Ahí lo busco y le saco su foto. Oh, tú hace, vengase. Ahí póngalo. Vamos, échale. Ahí va. Ahí va. un saludo para todos por allá claro que si señor de parte de quien muy bien señor alguien en especial que le quiera mandar saludos todos los que están por allá en estos amigos por allá aquí andamos aquí andamos enfiestados en la calera de San Miguel verdad gracias señor, échale, échale ganas ya vamos al rodeo señor ahora viene ya usted es guapa de todas las maneras señor señor quiero agradecerle infinitamente por su hospitalidad y por su amabilidad no sabe como se lo agradezco y espero que el saludo que envió llegue a todos sus familiares ya mira a su viejo bien cambiado si, ya anda aquí también ya lo grabé también oiga ya todos andan andan tomaditos pues es que como quiere el mezcal pues por allá allá está atrás vámonos ya hay bastante gente vamos a agarrar buen lugar que es un animalito hay un animalito que trae por allá es una envidia a todos los que nos gustan por ahí es ese esos animalitos oigan una chulada una envidia para todos ustedes que andan de la buena oigan de la buena bonitos pencos bonitos cuacos los que traen ahorita coleando así es que buen canado también traen oigan bonitos toretes bonitos vaquillas así es que pues ánimo vamos a a continuar estamos a centrar a disposición oigan si tienen alguna alguna petición buena teoría acérquese acérquese ya saben que si la sabemos Creo que sí, aquí vamos a conocer a un buen amigo Acabo de soltar uno de los corridos favoritos De toda la raza, el ambiente Que se originara para allá en la frontera Por allá, en aquellos lugares ¡Cortini Bernardo! ¡Cortini Bernardo! ¡Cortini Bernardo! ¡Listo el carro! ¡Listo el carro! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Já! PZ Gracias por ver el video 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 Andale pues Andale Hola Adiós 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 Otra Y 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